Mis sentimientos son violentos, nada tiene implicación Hasta el ángel de la muerte tuvo siempre una razón Hay cosas que no se cambian, solo por una intención Mis indirectas van directas, directo a tu corazón Si su victoria con fueguito es pa' ti Y esa carita de diablita es para mí El victor que ama si él no te deja seguir Me ignora pero cuando toca, te toca por mí Si su victoria con fueguito es pa' ti Y esa carita de diablita es para mí El victor que ama si él no te deja seguir Me ignora pero cuando toca, te toca por mí ¿Y quién te lo hace tan rico como yo? Como yo, como yo ¿Y quién te come tan rico como yo? Como yo, como yo Como yo te como a ti, no se va a comer nadie Como yo te toco a ti, ni tú sabes tocarte Ponte encima de mí, seis pa' ti, nueve pa' mí Ya pegamos a este remy, ahora ven pégate a mí Si su victoria con fueguito es pa' ti Me lo dime flaco Me lo dime flaco Me lo dime, me lo dime Pequenita Santana Como el muerte Santana Me lo dime, vení Como yo, como yo ¿Cómo hay de chupada? ¡Fuente un aplauso! ¡Aquí se ve a mí! ¡Fuente un aplauso chicos! ¡Muchas gracias por venir! ¡Fuente un aplauso! ¡Fuente un aplauso! ¡Fuente un aplauso! ¡Fuente un aplauso! ¡Fuente un aplauso!